Las autoridades de Bahamas han anunciado el arresto de Sam Bachman-Fried, fundador de la quebrada plataforma de compra-venta de criptomonedas y otros activos FTX, tras una notificación de Estados Unidos sobre la presentación de cargos contra él y de cara a una posible extradición. La compañía anunció a mediados de noviembre que había decidido acogerse a la protección del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos para llevar a cabo de manera ordenada el proceso de evaluación y liquidación de activos en beneficio de las partes interesadas. Así explicó que el proceso de FTX Group incluye a FTX y U.S., así como a la firma comercial Alameda Research y un total de 130 entidades afiliadas. La solvencia de FTX había quedado en entredicho después de que su rival Binance decidiera dar marcha atrás en su intención de acudir al rescate de la plataforma después de haber realizado la dirigencia debida y ante la apertura de investigaciones por agencias gubernamentales en Estados Unidos.